Junto con Javier Maldonado abrimos el homenaje a García en el Centro Cultural Kirchner el 6 de octubre, el jueves ahora, a las 8 de la noche. Y nos toca interpretar el disco Confesiones de Invierno de Sui Generis. Con un trío que yo tengo que venimos andando con trabajo y dos guitarras y encaramos la música de Sui Generis con ese grupo como si fuera mi grupo, mis canciones o las canciones que nosotros interpretamos. Hicimos parte, hicimos carne a las canciones de Charlie García. ¿Dónde? ¿Se toca el disco completo? Se toca el disco completo. En este caso tocamos del primer lado, que es hasta Confesiones de Invierno, tocamos nosotros y hacemos Rasguña a las Piedras, que es exactamente la mitad del tema número 5, un clásico. Ese lo hacemos con Alfonso Barbieri. El curador Darío Jalfin dijo, la primera parte es de Maldonado, la segunda parte es de Barbieri. Tal disco es de Fulanito, tal disco es de Benganito. Yo simplemente obedecí. Darío Jalfin, que es un amigo que organizó, que tuvo la idea y la propuso al CSK, venía con esto en la cabeza de armar un homenaje a García y bueno, lo propuso, se hizo, nos llamaron, nos convocaron, somos todos amigos de una generación de músicos que venimos hace tiempo ya y que García nos atraviesa, nos ha marcado la vida, es, no sé, es Carlito, lo amamos nosotros y espero que estemos a la altura.